¿Tiene la respuesta por escrito? No veniste, mi hija, se te citó a los cuatro días, te lo cité con una comitiva, te dije que vinieras a los cuatro días, de nueve a cuatro de la tarde no veniste. ¿Y tiene la respuesta por escrito de nuestros oficios? Sí, sí la tengo. ¿No la puede mostrar, no la puede dar? Más que nada el presidente quería hablar con ustedes porque se le citó para que hablaran con ustedes y no vinieron, es lo único que te puedo comentar. Entonces no tiene la respuesta por escrito. Ya te comenté. La otra cosa es que no nos dejan pasar allá abajo, al parecer por indicaciones de usted. Yo dije que armaron una comitiva. Ajá, pero no dejan pasar al personal de derechos humanos que traemos. ¿Se identificó con su credencia? Claro. Se identificó y aún así, de todas formas no lo dejan entrar. ¿Usted cuál es su nombre, por favor, también se puede identificar? ¿Cuál es su cargo y cuál es su nombre? Mira, te comento, si gustas... Aquí están, pues nos tomaron fotografías a todos, que somos miembros del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Orfano y Popular, de la SEMPA Movimiento Nacional. Aparte no nos dejan entrar, aparte no tienen respuesta de nuestros oficios. Ahora también nos están tomando fotografías. Bueno, muchas gracias. Se muestra la amabilidad y se muestra todavía la disponibilidad. ¿Cuál es su nombre? No tengo por qué identificarme con usted. No tiene por qué identificarse con usted.